Hola amigos de YouTube, hoy quiero enseñarles cómo reproducir begonia. Mira, tengo aquí esta planta y es una manera muy sencilla y fácil de hacer, vamos a buscar una rama, vamos a cortar esta, que ya es una ramita que tiene retoñitos, se lo vamos a cortar. En esta ocasión no vamos a utilizar tierra, vamos a utilizar acerrín, ustedes se darán cuenta que el acerrín está húmedo. Entonces se lo vamos a echar aquí a nuestro bote, antes de enterrar la rama de begonia, le vamos a echar sábila en el piecito para que no nos agarre hongo. Queda así y enterramos a nuestra begonia. Vamos a rociarle, no echarle mucha agua, rociada nada más porque el acerrín ya va húmedo. Entonces le vamos a dar otra poquita de humedad y nos queda mucha agua, poca. Ya la dejamos, tengo aquí esta begonia que la sembré hace 15 días y si se darán cuenta la begonia ya pegó y empezó a retoñar. Tengo esta otra también, esta es blanca, como se darán cuenta, está retoñando muy bien el acerrín. Vean cómo se va poniendo conforme van pasando los días, se va poniendo ya negro como la tierra. Y los vamos a dejar aquí otro tiempecito más para luego trasplantarlos a otro trazo más grande. Bueno, esto es todo por hoy, los espero en otro video de otra planta más.